que tal amigos de youtube, sean bienvenidos a otro video tutorial, en este video vamos a trabajar con premiere pro y te voy a enseñar algunos tips que te pueden servir al momento de estar haciendo una edición de video dentro de este programa, el primer tip va a ser destinarle un poquito mas de memoria ram a los programas de adobe, para esto tengo abierto un pequeño proyecto y me voy a ir a la parte de edición, preferencias y la parte de memoria, una vez dentro de este apartado vemos que tenemos la ram instalada que tiene este equipo, en este caso son 8 gb de ram y por defecto adobe nos dice que tiene 6 gb de ram que son los que van a utilizar toda la familia de adobe, es decir que si estamos utilizando simplemente premiere los 6 gb se le van a dedicar a premiere, si tuviéramos abierto photoshop se van a dividir 3 gb para premiere y 3 gb para photoshop y asi sucesivamente se va a ir dividiendo la cantidad de memoria que tengas asignada a estos programas de adobe, en este caso como tengo 8 gb de ram, 2 gb de ram de estos 8 están libres, están siendo utilizados por el sistema operativo, en este caso yo quiero aumentar la memoria ram dedicada a los programas de adobe, en este caso lo mínimo que lo puedes dejar al sistema operativo es 1.5 gb de ram que es lo que vamos a dejar, 1.5 gb, al momento de hacer eso y antes de dar enter te vas a dar cuenta que la memoria ram que va a ser compartida por la familia de adobe ya cambio, automáticamente vas a tener 6.4 gb de ram que van a ser lo que vas a utilizar para trabajar dentro de premiere, quiere decir que vas a aumentar un poquito la velocidad con la que venias trabajando, este es el primer tip que tengo. El segundo tip que te voy a enseñar es como crear una edición de audio dentro de audición y utilizando premiere pro, si bien es cierto que premiere tiene algunos efectos de audio que se encuentran en esta parte, efectos, efectos de audio, simplemente puedes seleccionar el que tu quieras y arrastrarlo y se va a aplicar el cambio automáticamente, pero también es cierto que puedes ajustar este audio dentro de audición, para esto debes de tener ya previamente instalado audición, simplemente vas a seleccionar tu clip de película o tu clip que vas a editar el audio, clic derecho, editar clip en adobe audición, vamos a esperar a que nos exporte audición y que nos abra audición, una vez dentro de audición puedes ver que tenemos ya el sonido marcado por decirlo de alguna manera, aquí en audición no voy a meter mucho en esto, pero un efecto que suelo usar mucho en mis videos, en el sonido que escuchas de mis videos es seleccionar toda la pista y me afecto, amplitud y compresión, compresor multibanda y en este caso me gusta utilizar mucho este ajuste, mejorar altos, puedes ir cambiando en diferente medida que tu lo necesites, puedes utilizar batería, guitarra heavy, etc, en mi caso me gusta mucho mejorar altos, voy a dejar este por defecto y voy a dar en aplicar, al momento de aplicar vamos a escuchar, lo vas a escuchar diferente, ya que le acabas de poner un filtro de audio, para guardar estos cambios, una vez que hayas terminado de hacer tu edición o masterización dentro de audición, simplemente vas a dar control s, control s es lo mismo que archivo y guardar, una vez hecho esto, una vez que hayas guardado tu clip de audio, vas a cerrar y automáticamente, tras unos segundos de espera, premiere va a detectar ese cambio de audición que hiciste en cuanto al audio, te lo va a cambiar de un color verde, como puedes observar aquí, antes estaba en un color morado, esto significa que el clip de audio ha sido modificado en audición, por lo cual ya puede ser escuchado de acuerdo a los cambios que tu hiciste, quizás en el video no lo escuches tan bien, por alguna extraña razón, obviamente no lo detecta bien, pero bueno, eso no importa mucho, el chiste es que este es el segundo tip que tengo de audición, de premiere pro, el tercer tip, y que vendría a ser, a ver que cual va a ser, ah si, el tercer tip que tengo para ti, bien continuando, el tercer tip que tengo para ti, es el momento de exportar, quizás hay veces en los que tú tienes, no sé, por decirte más clips de edición, no sé, por ejemplo tienes este, tienes otros, etc, tienes 4, 5, 6 clips de edición de video, y el momento en el que tú renderizas tu video no se ven bien, no se ven completamente toda tu edición o todo tu trabajo que hiciste, para esto, normalmente tú lo que haces es dar control M, para que te despliegue la ventana de ajustes de exportación, y en esta ventana tú vas a determinar los ajustes de exportación de tu video, puedes ajustar desde el formato, la velocidad de los frames, etc, 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 en este caso, algo importante o algo que me gusta hacer mucho a mí, es exportarlo, bueno, es exportar esto, este video, desde Media Encoder, Media Encoder es un programa exclusivo de Adobe, y es exclusivo de Render, para hacer esto, vas a irte a la parte de, en lugar de exportar, vas a ir a cola de procesamiento, y vamos a esperar a que nos abra Encoder, una vez abierto Encoder, puedes observar que es un programa bastante simple, bastante, bueno, tiene una interfaz muy muy simple, esto no lo necesitamos, por defecto te va a aparecer algo como en pantalla, como lo que tienes en pantalla, simplemente aquí tienes la procedencia del programa, ok, la salida de, en que lugar lo vas a exportar, y en la parte derecha tienes algunos presets, en este caso yo lo quiero exportar como H.264, que es el formato de MP4, es un formato bastante bueno, una calidad buena, y una excelente calidad de audio, pero vamos a suponer que este video, esta exportación, yo la quiero que sea en .avi, que es el formato de Windows, bueno, simplemente lo vas a cambiar aquí, vas a seleccionar AVI, y automáticamente te va a configurar, Premier, perdón, Encoder, te va a configurar de acuerdo a ese formato, lo puedes cambiar a, por ejemplo, al antiguo MPG2, que era de los primeros videos, que sacaban los celulares de hace un par de años, puedes seleccionar la calidad de Blu-ray, la calidad, hacer una secuencia de imágenes con PNG, exportarlo como QuickTime, etc., etc., vamos a dejarlo como un H.264, y aquí importante, vamos a ver que está marcada la casilla de aceleración por CUDA Corpse, esta aceleración es un videotutorial ya pasado, donde lo he explicado un poquito más a fondo, pero bueno, prácticamente CUDA Corpse quiere decir que va a acelerar el proceso, o vas a utilizar la tarjeta de video de NVIDIA, quiere decir que no vas a utilizar el procesador para renderizar, sino vas a utilizar la tarjeta de video para renderizar, es un poco más rápida, si tú tienes una tarjeta de video ATI, de la familia de AMD, debes de asegurarte que esté en OpenGL, las tarjetas ATI no manejan CUDA Corpse, por lo cual va a ser un poquito más tardado la exportación, pero bueno, va a ser un poquito más rápido que si utilizaras el motor normal de renderizado, entonces, resumirlo, si tienes NVIDIA, utiliza CUDA Corpse, y si tienes SATI o AMD, bueno, de la familia AMD, utiliza OpenGL, si estás utilizando una laptop, bueno, pues lamentablemente tendrás que usar el motor por default, que es el motor engine, bien, una vez hecho esto, marcado la aceleración por CUDA Corpse, simplemente vas a seleccionar a donde vas a querer que exporte este video, en este caso, bueno, lo puedes exportar en el escritorio, o en el orden donde a ti te convenga, y simplemente vas a guardar, una vez hecho esto, simplemente te restaría apretar este botón de play, y se va a comenzar a exportar tu video, ok, sin más. Una vez hecho esto, te aseguro 100% que no vas a tener ningún problema al momento de exportar tus videos. Ahora, si tuvieras ese pequeño problema, que no creo que te suceda, prueba, si tienes varios clips, prueba en seleccionar todo, así, arrastrar y seleccionar todos los clips, y nuevamente vuelvo a hacer lo que te acabo de enseñar. Para el cuarto tip, y último, de esta serie, lo que te voy a enseñar es cómo ajustar el volumen de los audios dentro de Premiere Pro. En este caso, bueno, tengo el intro del video, tengo una parte de este video, este video tiene un audio independiente, que es mi voz, sin embargo, yo quisiera, en dado caso, meter un audio, una música, en este caso, bueno, voy a utilizar esta. Simplemente como prueba, lo único que tendría que hacer es seleccionar el archivo y arrastrarlo. Una vez arrastrado el audio, este audio lo voy a meter a una nueva pista. Quiero destacar que las pistas son A1, A2, A3, que es audio 1, audio 2, audio 3, B1, B2, B3, video 1, video 2, video 3, etc. Posiblemente, si tú tienes más clips, y quieres ajustar estos audios, lo que te voy a enseñar en un momento, quisieras tener más pistas de audio, más pistas de video, lo único que tienes que hacer es dar clic derecho, en esta parte, en esta parte, agregar pista, y como puedes ver, ya nos marcó el A4, que quiere decir audio 4. Si quisieras meter una pista de video, pues vas a hacer lo mismo, en la parte de arriba, agregar pista, damos OK, y ya tenemos video 4. Bien, una vez hecho esto, algo, lo que vamos a hacer a continuación, es bastante interesante, nos vamos a ir a la parte de, mezclador de clip de audio. Desde el inicio, vamos a dar play. Como puedes ver, el canal 1, el canal de audio 1, es el que suena primero. En este caso, la intro no me interesa moverle nada de sonido, porque es precisamente eso, una intro. Sin embargo, en el audio 2 y en el audio 3, sí me importa que esté bastante bien ecualizado, en cuanto a que mi voz se escuche más, que la música de fondo. Aquí si escuchas el audio, y mi voz están en el volumen a la par, entonces necesito que el audio del sonido, de la música, sea un poquito más bajo que mi audio de la voz, para que se escuche correctamente, y simplemente la música quede de fondo. Para hacer esto, estoy, bueno, puedes observar que estoy, que la música, está en la pista 3, y voy a bajar este control, o este volumen. En este video, vamos a trabajar con Premier Pro, y te voy a enseñar, algunos tips que te pueden servir, al momento de estar, haciendo una edición de video. Ok, entonces de esta manera, puedes ajustar el audio, que estás escuchando, tanto de la voz, como de los tracks de música que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí voy a dejar, este pequeño video tutorial, espero que te haya servido de algo, espero que realmente, le dediques tiempo a Premier. Bueno, ya para despedirme, de este pequeño video tutorial, espero que te haya gustado, me gustaría que me regalaras, un like, en la página de Facebook, TheRoyalty360, en esta página, normalmente publico, algunos avances, algunos trabajos que he hecho, y en donde, si te gusta, no tienes la inquietud, de saber cómo se hacen, bueno, me puedes dejar un comentario, y con gustar el video. También, tengo una, una parte, un perfil, en Behance, en donde tú puedes, ver mi perfil, aquí te lo voy a dejar, igual en la descripción del video, y aquí están posteando, algunos de mis trabajos, que he estado haciendo. Sin más, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, este pequeño video tutorial, espero verte a la próxima, no olvides suscribirte, darle like, a la, tanto el video, como a mi página de Facebook, y nos vemos hasta la siguiente ocasión, bye bye.